Este domingo le ayudaremos a ejercitar su generosidad. A que sea feliz dando alegría a los demás. Uniendo voluntades tendremos un mundo mejor. Comenzamos. Hay un milagro necesario, ese milagro está en tus manos. Para marcar la diferencia, para saltarnos más humanos. Todos soñamos con un cambio y mejorar a este mundo. Porque no empiezas ayudando, te tomarás solo un segundo. Toca tu corazón. Pide la sensación. No se nos hace amar y cambiar una vida más. El cambio que lograrás. Cuando el doctor me dijo, pues obvio sí, se siente uno bastante mal. En el momento sí me dio sentimiento, pero a la vez me dio mucho coraje. Coraje porque no se me hacía justo de que, pues, él apenas va empezando su vida. Si así es como, como Dios me lo mandó, algún propósito tiene en la vida tanto para él como para mí. Pues hoy muy contentos porque tenemos la gran oportunidad de servirle a nuestros semejantes. En este domingo maravilloso, en donde vamos a ejercitar la generosidad y con una persona que realmente lo necesita y les va a encantar. Este día tenemos la historia de Alexander, que tuvo un problema en su ojo y necesitamos reunir por lo menos 20 mil pesos para poderle ayudar con una prótesis, con sus tratamientos y para prevenir que recaiga. Esta tarde muy contento y orgulloso porque está con nosotros Ale González. Ale, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muy contenta por estar aquí porque es un caso increíble. Es un caso que nos despierta mucha empatía, que lo vamos a ir conociendo adelante. Así es que le recomendamos que se quede con nosotros de 4 a 5 de la tarde. También está con nosotros Polo del Real. Polo, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento. Aquí también apoyando un caso como dice Ale. Muy bonito, Ruperto, porque es de un niño que ahorita van a conocer y que podemos apoyar. Y la verdad es un niño muy, muy, muy simpático. Y pues quiero que todos conozcan esta historia y que se pongan las pilas, como digo, como digo que dicen, para que pues hagan su donación. Tenemos tazas, libros, muchas cosas, ¿verdad? Sí, es correcto. Y como siempre, mi amiga y nunca bien ponderada y querida, San Juanita Torres, San Luis, ¿cómo estás? Ruperto, muy bien. Muy buenas tardes y muy contenta porque una vez más tenemos la oportunidad a través de esta valiosa ventana que la empresa Multimedios nos proporciona de llevarle a usted una oportunidad para que crezca, para que ejercite su generosidad. Porque, ¿sabe qué? Cuando uno empieza a ejercitar la voluntad, la generosidad empieza a hacer felices a otras personas. Entonces, quédese con nosotros porque el día de hoy usted está llamado a construir este milagro de amor. Sí, sí. Qué padre, la verdad, es una gran oportunidad la que se brinda el día de hoy. Ojalá la puedas tomar porque vale la pena cuando ayudas a alguien que tiene una vida por delante, que tiene todo el camino. Y la historia que tenemos el día de hoy es la historia de Alexander Castillo, Alexander Antonio Castillo Murillo. Dos años. Y él tiene dos añitos. Está bien chiquitito. Y cuéntanos de qué es enfermoso. Fíjate, Rupera, este pequeño es víctima de una enfermedad muy terrible que se llama retinoblastoma. Es un cáncer. Retinoblastoma. De la retina. La retina es una capita que tiene el ojo donde podemos captar las imágenes y podemos ver. Se te hace el cáncer adentro del globo ocular. Exactamente. Se te hace el cáncer adentro del globo ocular y empieza a extenderse hacia las órbitas. Entonces, aquí el tratamiento generalmente es en nucleación, o sea, sacar el ojito. Y generalmente con radioterapia y otros tratamientos puede el paciente pues ya curarse, ¿verdad? Y bueno, hay que estarlo supervisando. Este pequeño hay que estarle haciendo resonancias magnéticas nucleares con frecuencia. Pero ahorita por lo pronto lo que se necesita para el pequeño, lo que estamos pidiendo ayuda es para comprarle la propuesta. Qué padre, qué padre. Estamos platicando en la junta del miércoles. Entonces, ahorita la meta que tenemos es reunir esos 20 mil pesos, pero como dice Ruper, no nos tenemos que limitar. Podemos reunir más porque la verdad es que las personas viven pobreza y además de la pobreza, una enfermedad muy difícil. Muy difícil, ¿no? Así es, así es que te invitamos a que marques al 1340-2021 para que reunamos, nos ayudes con tu pequeña o gran aportación a comprar esa prótesis del ojito de este niño de dos años. Ellos son de Reynosa, la verdad es que tienen problemas económicos muy serios. Y si no es con tu ayuda, si no es con la ayuda de Cáritas, con que todos nos unamos, no vamos a poder sacarlo adelante. Y tiene toda una vida por delante. Claro, con los añitos apenas. El problema estaba muy bien enfocado en el momento en que hacen esta extirpación del ojito. Se supone que se radica, hay que hacer unas quimioterapias, tratamiento especial. Y a eso es a lo que te invitamos, a que te sumes al esfuerzo para poder sacar adelante la vida de este bebé precioso. Vale la pena y te invito a que conozcas de lo que te estoy hablando. Vamos. Estoy bien contenta. ¿Saben por qué? Porque vamos a presentar al nuevo protagonista de esta historia tan hermosa. Y él es un niño, un niño hermoso que se llama Toñito. ¿Lo van a conocer? Vengan, porque vamos a hacer de él un domingo hermoso y maravilloso. Vamos a hacerle fiesta. No se imagina que vamos a hacer fiesta. Hola, ¿se encuentra Toñito? ¿Aquí vive Toñito? ¿Eh? ¿Cómo está la familia? Bien. Yo soy la tía de Carmen, que viene siendo la mamá de Toñito. Pido de todo corazón para que él tenga una mejor vida. Y les pido, les pido de todo corazón que nos apoyen para que, pues para que se le haga su prótesis. Lo de Toño empezó, más o menos se le empezó a detectar una, como un reflejo en su ojo derecho a mediación de diciembre. Entonces, este, cuando lo llevamos a consultar, primero, así a simple vista, pues decían que a lo mejor era algún lunar caído o algo, ¿verdad? Pero ya con los estudios que le hicieron en el hospital universitario, los ultrasonidos, la resonancia y todo, este, ya fue cuando me dijeron que Toño tenía un tumor, este, de cáncer tipo C. Y que había que extraerle su ojo para poder salvarle su vida. El cáncer de Toño está en el párpado, pero en el párpado del ojo que le extrajeron, pero es este, es del tipo C, del agresivo. Entonces, hay que tener muchos cuidados con él. Le revisaron su ojo izquierdo y hasta ahorita no le han encontrado nada, pero ya me dijeron los doctores que él ya está listo para ponerle una prótesis para que no esté así. Y tú tienes payasito como yo, ¿verdad que sí? Payasito. ¿Eres payasito como yo? Payasito. Claro, dile, ¿somos payasitos bonitos? Son bonitos. Payasitos. Payitos. Claro que sí, y vamos a marcar a los payasitos para sonreír, ¿verdad que sí? Sí. Llamen. Llamen ya. Llamen. Llamen, 13, 40, 20, 21, marquen, porque mi amiguito payasito quiere que llamen ya, ¿verdad que sí, payasito? Sí. Payasín. Más allá. ¿Qué tal? Vale la pena o no vale la pena marcar al 13, 40, 20, 21 y sumarte a este esfuerzo del día de hoy. Por favor, vamos a sacar a este chiquito adelante. Es un niño de dos años con toda la vida por vivir, con todo un mundo de actividades que hacer y si nosotros podemos reunir mínimo 20 mil pesos, garantizamos comprar la prótesis para su ojito. Con esto vamos, Polo, ayudarle a la autoestima y además también se evita, hace ratito la doctora San Juanita me decía que también evita que siga creciendo el tumor y que se pare esto y que ya no se infecte ni nada. Y aparte, pues como dices tú, la autoestima y va a estar bien y aparte pues tiene dos años, entonces tiene toda una vida por delante y lo podemos apoyar y va a salir adelante y todo va a salir súper, súper bien. Súmate, súmate a llamar por favor, no hay ayuda pequeña desde 200 pesos al 13, 40, 20, 21 si vives aquí en la ciudad de Monterrey, el 0, 1, 800, 2, mil, 4, 4, 4, 4, si vives fuera del área metropolitana y si vives en el extranjero el 0, 11, 52, 81, 13, 40, 20, 21. Así es que desde donde nos estés sintonizando, desde donde nos hagas el favor de vernos, qué padre que hoy, como dice San Juiz, no por coincidencia, ¿verdad? Coincidencia. Cuéntanos. Es porque la verdad es que cuando uno, Dios ya tiene un plan, ¿verdad? Si usted está viendo ahora este programa, no es por casualidad, es porque tiene ese llamado especial. Ya le llegó a su imagen de televisión esta oportunidad de practicar la generosidad, de crecer más en ese aspecto, porque generalmente, fíjate Rupert, en las investigaciones que se hacen de Procuración de Fondos, es que se le pregunta a la gente, ¿por qué no le ayuda a usted? Dice, pues es que no me lo han pedido. Desde el día de hoy le estamos haciendo la petición para ayudar a este pequeño. La prótesis ocular que él necesita también, gran parte de lo que él necesita es que esa órbita, como ustedes pueden ver ahí, su órbita quedó vacía. Esa órbita, si no está ocupada por ese globito ocular, va a hacerse chiquita. ¿A poco se cierra? Sí, se va a hacer chiquita y va a deformar más su cara. Y afecta lo del tumor, ¿no? Sí, y entonces esa deformidad va a ser bien difícil de corregir posteriormente, entonces ahorita es urgente, realmente es urgente que se le mande a hacer la prótesis, pero pues ese tiene un costo, es carita. Entonces, por eso es importante que al menos, ahorita tenemos 30 personas que están allá en las oficinas generales de Caritas esperando su llamada y ahorita que nos manden a corte van a tener usted la oportunidad de hacer el llamado a los teléfonos de la esperanza y decir, Rupert, pues 500 pesos, los puedo dar en dos pagos o bien, no se tiene que limitar, puede dar más donativo, ¿verdad? Vale la pena, este niño es un niño precioso, es un niño muy sociable, muy alegre, vamos a ayudarle, vamos a ser útiles, la cantidad que tú puedas siempre es bienvenida, está bien invertido el dinero en mejorar la salud de Toñito. Así es que por favor, marca el 13 40 20 21, vamos a hacer una pequeña pausa y regresando, espero que les digamos que ya tenemos llamadas y ya estamos reuniendo el dinero necesario para poder que Toñito viva mejor gracias a tu ayuda. Dos minutos y regresamos. Marque. ¿Y tú? ¿Estás orgulloso de ser de Nuevo León? ¿En qué municipio está la cola de caballo? Villa de García o por allá, no, Guadalupe digo yo, no, pienso. ¿Me puedes decir tres nombres de museos en Monterrey? ¿El Marco? ¿Museo de Historia? Pues ya. ¿No, qué muy orgulloso de ser de Nuevo León? ¡Ahora conócelo! Nuevo León Unido. Nuevo León Extraordinario. Ven a Escuela Industrial PTS y estudia bachillerato general y carrera técnica en dos años. Obtén doble titulación con estudios como soldadura, electricidad, refrigeración y más. Comparte tus estudios con prácticas reales en empresas y excelentes condiciones para ti. Inscríbete y no dejes pasar más tiempo sin estudiar en la experiencia. Escuela Industrial PTS. Por su relevancia histórica, expedientes judiciales que resguarda la Suprema Corte del Porfiriato a la Postrevolución fueron reconocidos por la UNESCO dentro del programa Memoria del Mundo México. La UNESCO también reconocerá como parte de la Memoria Internacional expedientes sobre el amparo mexicano y su trascendencia en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Tus derechos están protegidos por la Constitución y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salva guarda de tus derechos. Más de 40 años al aire. Miles de participantes. Miles de premios. Pásale pariente. Ven a cantar con nosotros en el programa número uno del fin de semana. Aficionados. En punto de las 12 del mediodía. Por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas. Noticias locales y nacionales en tiempo real. Reportajes deportivos, estadísticas y marcadores. También puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos. Escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo. Multimedios en todos lados y a toda hora. Absolutamente. Baja la app en iTunes y Google Play. Pues aquí continuamos nosotros con la gran noticia de que ya tenemos 900 pesos para Toñito. Así es que 19.100 nos faltan. ¿Qué tal si te sumas? ¿Qué tal que tú también le pones ahí? Aparte también queremos que la gente que ya marcó, a lo mejor fue una persona que donó 500 y otra 300, no sé. Bueno, que también nos den sus nombres para mandarle saluditos aquí y que de verdad se note ese ejemplo ante la sociedad porque sabemos que los regimontanos son gente muy generosa y también, bueno, tenemos sorpresitas, tenemos las tazas y los libros. Recuerden, las tazas es arriba de 300 pesos el donativo y los libros son arriba de 500 pesos. Es un regalo, es un decir, un ganar-ganar porque tú te llevas ese regalito que está hermoso y además estás aportando para mejorar la calidad de vida de Toñito que es un niño encantador de dos años. Y también recuerdo el caso de Bernardito, ¿se acuerdan? Claro. Que ya casos anteriores y cómo salió adelante gracias a tu aportación, a tu ayuda y eso se ve reflejado también, tú lo puedes ver en los casos de agradecimiento que domingo tras domingo los tenemos para que veas que realmente esos 500, esos mil pesos, lo que tú puedas, como dice el señor Ruperto, no hay ayuda pequeña, se van realmente a ese caso. A lo mejor tú dices, bueno, yo nunca he donado y me da desconfianza hablar y decir, quiero donar 300, 500 pesos, mil. No, realmente se ven ellos beneficiados, toda su familia, le prolongamos esa felicidad y a mí me encanta cómo Edith cuando va a hacer los videos les da una energía, les da mucha felicidad, les irradia ese positivismo y a lo mejor es por una hora o media hora que ella está ahí. No, nosotros queremos que esa felicidad, ese positivismo, esa esperanza, nosotros sembrarla con tu donativo. Es que, qué bonito lo que estás diciendo, Ale, porque hay que ayudar por ayudar, hay que ayudar por el gusto de hacerlo. No debemos de transmitir lástima, no debemos de vender pena, no debemos de, eso no, eso no está bonito. Aquí tenemos un niño, una vida preciosa, que tiene todo por hacer, sus papás se vinieron de Reynosa porque aquí es donde lo podían tratar para que tuviera el tratamiento, como estamos viendo. Él es un niño muy alegre, pero imagínense a los dos años todos los hospitales que ha visitado, todos los médicos que ha visitado, las cirugías, las operaciones. Oigan, no es fácil, dos años y con tantas visitas al hospital. Hay que aportar nosotros lo que podemos hacer y es ayudarle a que tenga su prótesis. Él se va a enterar un día, va a hacer conciencia de que entre muchas personas nos reunimos y ayudamos para que él tuviera su prótesis y continuara con su recuperación. Ay, sí, fíjate qué bonito. Este pequeño va a ser, es un testimonio vivo, pues de que en realidad hay generosidad en el mundo, de que la verdad todos tenemos una parte noble en nuestro corazón y que a veces no tenemos oportunidad de ejercitarla, pero como les dijimos al inicio del programa, en esta ocasión les vamos a ayudar a ejercitar ese músculo de la generosidad que generalmente se refleja dando alegría a los demás. A todas las mamás, que Dios les ha dado esa bendición de tener un niño chiquito de 12 años que está completamente sano, que tiene una familia sana que les está dando Dios muchas bendiciones, llamen, llamen porque su llamada es muy importante. Vamos a poder completar esa cantidad para darles esa tranquilidad a la familia que ahorita estoy segura que están viendo el programa de televisión. Están esperando que se resuelva. 13-40-20-21 si estás aquí en Monterrey, 0-1-800-2-444-4 si estás fuera del área metropolitana y si estás en el extranjero es el 0-11-52-81-13-40-20-21. Así es que apoya a Toñito, por favor. Está bien padre. A toda la gente que es de Tamaulipas, porque él es de Reynosa, que también sabemos que la señal se ve allá en Tamaulipas, marque para apoyar a nuestro paisano y también toda la gente de Región Montana, que sabemos que siempre los casos se resuelven gracias a tu ayuda, pero queremos superar la meta. Son 20 mil pesos y los teléfonos están en pantalla. Los regalos son muy, muy bonitos. Ahorita los vamos a enfocar para que ustedes los puedan ver. Son las tazas y los libros. No hay que dejar de apoyar. Y recuerda, si tú tienes la posibilidad de dar más de 200 pesos, de 300 pesos, tienes que pedir una taza para que tengas este trofeo en casa. Son 10 tazas. Por favor, son 10 tazas. Son 10 tazas y 10 paquetes de libros. Y los libros, si nos donas arriba de 500 pesos, puedes escoger uno de los paquetes de los libros del arquitecto Benavides, que están ahí cuatro testimonios gráficos y escritos sensacionales con historias de cosas que han sucedido en Monterrey desde que inició hace 45 años esta maravillosa cadena televisiva. Marca, si tú nos estás sintonizando recientemente, apenitas, te quiero invitar a que conozcas más de Toñito. ¿Para qué estamos trabajando hoy? ¿Para qué te estamos invitando? Y qué padre que te pueda sumar. Vale la pena. Vamos a conocer un poquitito más de Toñito. ¿Ustedes son de Reynosa? Sí, Toño y yo somos de Reynosa. Pero tengo la familia de mi papá aquí. Entonces, al principio que llegué, llegué a casa de mi abuelita y mi tía Cecilia fue la que me ayudó y me apoyó bastante. Ya después, con esto de estar yendo constantemente a los quimioterapios y todo, me quedaba más cerca de aquí en cuestión de tiempo. Entonces, mi tía me ofreció su casa, me vine para acá y pues ellos me han apoyado hasta ahorita en todo lo que han podido. Pues como quieran me han dado la mano y me han dado muchos años. Eso es algo que no se paga con nada. Sí es difícil reunir una cantidad así como para comprarle una prótesis al niño. Se habían hablado de 14 mil 500 más la consulta, ¿verdad? Entonces, pues se pone a pensar, o sea, es fácil decirlo, pero así, así, a simple vista, pues, o sea, se es muy... Ahorita, hasta ahorita tenemos ahorrado alrededor como de unos dos mil pesos. Nada más. Porque ahorita tiene pendiente una resonancia y es por lo que también ando batallando porque la resonancia es muy importante para Toño porque hay que ver cómo va el cáncer de él. No puede comer cualquier cosa, entonces, sí, hay que tener bastante, bastante cuidado. Soy yo la que, pues, hago comidas, postres y vendo para solventar los gastos de cada ida con el doctor. Hay cosas que sí le cubre el seguro, pero hay cosas que no le cubre. Tengo que sacar los gastos de transporte, alimentos, los pañales, la leche y cuando se enferma, pues, salgo en la medicina. ¿Y qué es lo que más sabes hacer? De travesuras. ¿De travesuras? ¡Ay, travesuras hermosas! ¡Pelear! 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 ¡Con Valentina! ¡Patina! ¡Con todo! ¡A todo! ¡Y con Lili! Mientras hace travesuras, mi niño hermoso, que es algo, es un gelical, lo que quiero que estén ustedes palpitando junto conmigo, hermoso. Marquen 1340 2021 que es la llamada que Toñito está esperando y toda su familia está, mira, ¡felices! ¿Verdad que sí? ¡Ayude, Marquen! ¡Por favor, Marquen! Pues aquí seguimos juntando dinero para Toñito, para poder comprar su prótesis, para seguirle dando los tratamientos de quimios que necesita. Ya vieron cómo vale la pena, ellos están viviendo en casa de una tía que está aquí en Monterrey y les quiero enseñar, la semana pasada les comenté que se juntaron las amigas y amigas del colegio, aquí están todos los sobrecitos en donde una de ellas cumplió años y les pidió que como regalo les hicieran donativos para cuidar la salud de un niño y resulta que juntaron 18 mil 500 pesos, aquí están todos los sobres para que las vean amigas y amigas del colegio que aquí llegó todos sus donativos. Digo, ya no tienen nada, ya se fue para la causa. Pero aquí están y pronto les van a llegar por correo electrónico solicitándoles sus datos a ver a nombre de quién les van a hacer sus recibos deducibles porque recuerda que todos sus donativos tienen un recibo deducible de impuestos. Así es que ahora súmate tú, ahora vamos a ayudar con el dinero que juntaron amigas y amigas del colegio, se ayudaron a dos niños, una niña que tenía problemas de que se había quemado su cuerpecito que se llama Frida y tiene siete años y luego un niño que necesitaba un aparato auditivo él creo que también de cinco años, seis años y bueno, ya se les compraron van a ver pronto los videos de que ya se entregó la ayuda. Y también quedó un, bueno, no es un sobrante porque les ayudó bastante al caso anterior que fueron alrededor de mil quinientos pesos. Ve cómo ayudaron a tres historias, tres historias de éxito y ya mejoramos la calidad de vida entonces la invitación está abierta como muchas veces oye, a veces dices, bueno, un collar, una pulsera, cosas que ya no te pones y esta es la mejor forma de poder dar el ejemplo entonces te invitamos a ti a que sigas esa cadena. Si quieres ayudar encuentras la manera de tener ahí un lápiz labial que no usas, un collar en un cajón, cosas que no usas realmente, qué padre, las felicito y gracias por el ejemplo, ojalá que más gente se sume y por lo pronto te invitamos por favor a que marques al 1340 2021 tenemos 3 mil 700 pesos reunidos para Toñito nos hace falta tu ayuda necesitamos reunir por lo menos 20 mil pesos para su prótesis. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte y recuerda arriba de 200 pesos puedes solicitar una taza tenemos 10 trofeos para que estén en tu casa y si puedes arriba de 500 pesos pide un paquete de libros de los del arquitecto Benavides la verdad vale la pena tener esos documentos en casa esos testimonios de vida de la vida de Monterrey y quédate ahorita regresamos. ¡No! Tuve una pesadilla horrible soñé que no había agua en la casa. Uy mi hijita en mis tiempos vivíamos esas pesadillas despiertos hasta que todos aprendimos a cuidar el agua y aún más a valorarla. Ándale a Cici Cuéntanos en Facebook en AndaleCici.com los tips que usa para ahorrarla tenemos agua tenemos que cuidarla agua y drenaje de Monterrey Nuevo León Unido Gobierno para todos Si no los registras no existen registra a tus hijos ya es su derecho hazlo en nombre de las niñas y los niños El Senado aprobó la ley de telecomunicaciones que contempla que desaparezca el cobro de larga distancia en las llamadas telefónicas y mejora la calidad del servicio hará que el internet sea más rápido barato y será gratuito en espacios públicos escuelas y hospitales en televisión optimizará la calidad aumentará el número de canales gratuitos y dará acceso a gente con discapacidad Senado de la República capacidad y trabajo para mejorar tu vida Porque tú lo pediste Más noches del fútbol Patada, patada Más lecciones de amor Escucha tu corazón Lo que no hace en tu año no te hace daño Más premios fama Y más volumen 4 ¿Por dónde vayas? De lunes a viernes La barra nocturna comienza a las 9.30 de la noche Multimedios Televisión El canal que todos vemos ¿Cómo ven? Les tengo una muy buena noticia Ya tenemos 6.500 pesos para tu amigo Gracias a tu generosidad Gracias a la gente que nos ha llamado que siempre tendrán oraciones como benefactores de todas las historias que presentamos aquí Si tú no has marcado marca por favor al 1340-2021 Súmate a este esfuerzo que estamos haciendo entre muchas personas para poder conseguirle una prótesis ocular a Toñito quien tuvo un problema de cáncer en su ojito se lo tuvieron que quitar y ahora necesitamos ponerle una prótesis para que su salud pueda mejorar realmente para que los tratadores tratamientos y terapias funcionen San Juanita Platícanos ¿Cómo es esto? Sí, fíjate ahorita es qué bueno que nos dan esa oportunidad porque debemos prevenir cuando un niño pequeño tiene como que un brillito rojo o diferente de lo que es normal en su pupila hay que estar alertas porque ahí hay un tumor ¿verdad? Esos tumores A ver, a ver otra vez si tiene un brillito rojo Sí ¿En lo blanco? En la pupila O sea, que a la hora de la pupila o sea, a la hora de ver la pupila se ve ahí una como una manchita roja o sea, eso no es normal ¿verdad? Y la pupila es la bolita negra que tenemos Sí, la bolita negra La más negra Exactamente Entonces, este signo Todas las mamás que tengan niños chiquitos ¿verdad? Y bueno, ya más grandecidos también hay que vigilar cómo están las pupilas de sus ojos A veces los niños han llegado que los papás no se dan cuenta y ya no ven Entonces, este tumor afecta directamente la vista Entonces, hay que entre más pequeño se detecte ahí es mejor la posibilidad de que se cure Pero en este pequeño pues ya le han dado sus tratamientos le están dando su vigilancia con estudios de resonancia magnética nuclear los cuales son muy caros Rupert también Y este Pero bueno ahorita dicen bueno, somos tenemos muchas necesidades pero lo que queremos es esa prótesis porque no tenemos la cantidad de esos 20 mil pesos para que él pueda tener esa esa órbita llena o sea, porque si no se llena esa órbita se va a empezar a ser más pequeña y se va a deformar su cara y vienen más problemas Ellos afortunadamente deben estar cubiertos por el Seguro Popular ¿verdad? Hasta cierto punto el Seguro Popular cubre mucho de esos problemas Y el DIP de Reynosa también creo que apoyaba poquito pero no es El DIP de Reynosa No es suficiente ese apoyo y como dices es un caso de urgencia entonces urge que te pongan las pilas y que marques y es más yo quiero invitar a todas esas mamás que tienen a sus hijos sanos una manera de agradecer es decir ¿sabes qué? Voy a donar ¿Por qué? Porque estoy sano porque mis hijos están sanos entonces es una manera de agradecer es una manera de agradecer y de aportar Y de marcar Y de marcar y de dar gracias a la vida y gracias de que pues hay salud y que tenemos salud Gracias a Dios Saben que estamos muy contentos porque ya llevamos nueve mil seiscientos pesos Madre gracias Una buena plaza Gracias a los emprendedores que dijeron nosotros ponemos los cimientos para que este caso se resuelva Pero saben que ya llevamos a medio programa y todavía no hemos alcanzado los diez mil pesos Si usted es una persona que Dios le está bendiciendo en muchas de las cosas en sus empresas pues llame porque también damos recibos deducibles Siempre 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 damos recibos deducibles Así es que no importa la cantidad si lo requieres lo solicitan nos dan los datos a nombre de quien se va a hacer el recibo y no importa la cantidad siempre se entrega un recibo deducible sean doscientos pesos o sean cincuenta mil o cien mil y los millones que tú nos quieras dar Y de preferencia si donan arriba de trescientos recuerde las tasas de Caritas de Monterrey al momento que los voluntarios de Caritas porque hasta eso tú no tienes que ir a ningún banco no tienes que ir a las instalaciones de Caritas a dejar ese donativo no los voluntarios de Caritas al momento de ir a recogerte ese donativo te llevan tu taza hermosa de Caritas que como siempre lo decimos es una forma de agradecer una forma una muestra de que tú ya apoyaste y bueno si no lo has hecho que no está muy bien verdad porque si tú tienes la posibilidad y una forma de agradecerle a Dios como dice Polo es marcando al 13 40 20 21 quieres conocer más de Toñito de dos años vamos a ver este video si vamos cuando el doctor me dijo pues obvio si se siente uno bastante mal en el momento si me dio sentimiento pero a la vez me dio mucho coraje coraje porque no se me hacía justo de que pues él apenas va empezando a subir ya después este pues acepté las cosas si así es como como Dios me lo me lo mandó algún propósito tiene en la vida tanto para él como para mí a veces muchas veces este esta cara pues lo hace a uno seguir adelante aunque a veces anda uno desfalleciendo de cansancio pero él hace que uno siga adelante digo yo que no hace una madre por un hijo hasta lo imposible tenemos mucha fe en Dios todopoderoso y en la misma gente yo sé que habemos regiomontanos saltillenses de todas partes un gran corazón por eso les pido este que nos den la ayuda muchas gracias las mujeres somos unas guerreras incansables porque soy mujer como cualquiera igual que onda marca ya 1340 2021 estamos esperando tu llamada todo hoy por Toñito marca ya gracias gracias a tus donativos mano con mano entregó alimentos medicamentos y apoyo enfermedades graves que suman 30 mil casos tu ayuda es muy importante para quien más lo necesita hay un lugar en Monterrey donde tienes la más original de las fiestas donde te sientes como un verdadero campeón con el deporte más divertido sin límite de edades no importa que sea tu primera vez o seas todo un profesional Bolerama Tech ven con quien tú quieras y como Laura haz la mejor chusa el lugar que ya conoces ahora dentro de la plaza Paseo Tech 2 Bolerama Tech aquí se juega con ganas porque tú lo pediste más noches del fútbol patada patada más lecciones de amor escucha tu corazón que lo que no hace en tu año no te hace daño más premios fama ya no cuando puedes ya sé en esto y más volumen 4 por donde vayas de lunes a viernes la barra nocturna comienza a las 9.30 de la noche Multimedios Televisión el canal que todos vemos esta es la historia de un pelado muy macho su hijo y el novio de su hijo Claudio ¿eres eso? continuemos con el éxito en Teatros Versalles viernes y sábado 8.30 domingo 5 y 8 más de 1850 representaciones de cascajadas de parte de la historia totalmente renovada Tosco Sobeas es tu adrenalina alcanzará niveles escalofriantes a más de 100 kilómetros por hora a 45 metros de altura Bosque Mágico Coca-Cola trae para ti la primer montaña rusa de alta tecnología en Latinoamérica Primavera 2015 Espéralo Zombie Ride Los martes continúan las acciones en el cuadrilátero de las emociones con el incomparable ambiente de los martes night recuerda este y todos los martes desde las 8 de la noche te esperamos en la Catedral de la Lucha Libre Regio Montana Arena Coliseo Colón y Bernardo Reyes ¿Cómo están? Aquí continuamos juntando el dinero para Toñito esperamos que ya hayas marcado y que te animes llevamos 13 mil 200 pesos nos faltan 6 mil 800 así es que por favor marca marca ya y por lo pronto tenemos aquí un testimonio está con nosotros Kenia ¿Cómo estás Kenia? Muy bien gracias Muchas gracias por acompañarnos Kenia viene del taller de artesanías de bisutería de la Secretaría de Trabajo ¿Y lo dieron dónde? En la colonia de Colinas de San Juan en Juárez ¿Y aprendiste a hacer algo? Claro, bastante Esto que tenemos aquí son cosas de las que tú de las que tú realizaste hoy está bien padre Sí, bueno las muchachas entre todas juntaron su trabajo para que lo que trajemos para mostrarlo son cosas tejidas cosas con cuentas cosas con material más fino pero todo para ayudar a la economía de la casa Qué padre la verdad gracias por venir gracias por darnos el testimonio porque recuerden que se unieron Fundación Multimedios Fundación Delfines Fundación Nueva Castilla y el gobierno del estado a través de la Secretaría del Trabajo para hacer unos cursos para todas las personas que quieran aprender un oficio a ser más productivos en casa tener actividades que te generen ingresos económicos en este caso aquí está Kenia con nosotros que es alumna del taller de bisutería y estamos viendo los resultados ya aprendiste Kenia a hacer Ya vendimos de hecho Ya has vendido Sí, ya todas las muchachas ya están vendiendo en su casa por internet por el Face subimos fotos y ya la gente nos pide y los mandamos o afuera de su casa ponen una mesita y los vendemos Pues qué gusto qué gusto tú también súmate a este esfuerzo recuerda que la Secretaría el Gobierno del Estado la Secretaría del Trabajo está ayudando con un bono de mil setecientos cincuenta pesos para todas las alumnas para que tengan no haya pretexto de que porque no tenía para los camiones de que no tenía para el material así es que vas a aprender un oficio hay más de treinta talleres diferentes y puedes llamar a Cáritas de Nuevo León al trece cuarenta a Cáritas de Monterrey al trece cuarenta veinte cero cero y preguntar ahí por el cita Elsa la licenciada Elsa Muñoz es quien se encarga de distribuir estas cosas de los cursos así es que no te quedes atrás hay que hacer una ayuda integral como lo hace Cáritas ahorita estamos con el caso de Toñito para su salud pero para todas las familias como Kenia que necesitan tener un ingreso extra ya ves suma te invitan los Kenia claro que si los invito a que llamen que pidan los cursos para que vayan a sus colonias para que se ayuden que se comuniquen a Casa a Nueva Castilla a Nueva Castilla ¿te sabes el teléfono? no pero en el Face todo el mundo tiene Face yo creo que busquen Fundación Nueva Castilla pidan pidan mucho los cursos porque en verdad ayudan bastante nos dan el material nos pagan van hasta nuestra casa o sea que más podemos pedir que padre es una ayuda integral muchísimas gracias Kenia por acompañarnos por darnos el testimonio nos lo van a donar ah pues muchas gracias lo vamos a ir en diferentes programas entregando de acuerdo a los donativos San Juanita ¿cómo vamos con los dineros? pues fíjate que ya llevamos 15 mil 900 pesos que padre que gusto nos da ¿cuánto nos falta doctora? en nuestra comunidad nunca se queda atrás nos faltan 4 mil 100 pesos ya estoy segura que si hay una persona que dijera oye pues ¿por qué? no lo voy a dar yo puedo dar lo que falta pues llame porque bendito sea pero todavía faltan 10 minutos y ya ahorita se bajaron las llamadas allá en Caritas nuestras voluntades pero ya nada más 4 mil 100 pesos y estoy segura que si pues en los próximos minutos se notaran unas 5 o 6 personas a dar esa cantidad que falta pues vamos a resolver el caso pero sabes que a mí me gustaría resolverlo pues con un poquito de excedente por supuesto porque las personas pues son muy pobres ¿verdad? vienen desde allá desde Reynosa tienen que están en una casa de una tía que tampoco están en buenas condiciones ahora saben que gracias a Dios Caritas también tiene un módulo en la central de autobuses bueno ahorita la central la están remodelando pero hay un programa de ayuda con transporte y les conseguimos los pasajes al 50% gracias a Dios para que le rinda un poquito más su dinero pero la verdad es que entre más done usted nos están diciendo que no hay llamadas allá en Caritas Marquez vamos a poder dar mejores noticias a esta parte oye hace rato me quedé pensando y yo estaba invitando a las mamás a que se sumaran y donaran y todo pero porque ahorita vimos a la mamá que está ahí pero también los papás porque también ellos son los padres de los hijos valga la redundancia y ellos también pueden donar y pueden aportar porque son muchas veces los jefes de familia y todo fíjate el papá de Toñito es chofer y con ese sueldo es con el que hay que solventar todos los gastos alimentación el tratamiento el transporte es muy pesado muy pesado y vinieron a Monterrey vimos ahorita como nos decía su mamá que le dio coraje su primera reacción fue de coraje porque a ellos porque a su hijo porque a su hijo y ahorita tenemos la oportunidad de decirle a esta mamá que gracias a Toñito todos nosotros estamos aprendiendo el día de hoy a ser generosos a ser compartidos una de nuestras frases decía que hay que ser pobre para conocer el lujo de compartir yo les digo que hay que ser exitoso hay que ser una persona triunfadora los perdedores los perdedores no comparten los perdedores se quejan los perdedores destruyen envidian critican solamente una persona triunfadora es una persona que puede compartir que puede dar que puede ejercer su generosidad así es que súmate a este club de gente triunfadora de gente que va por su paz de gente que va por su crecimiento la sensación que se tiene cuando uno ayuda es no tiene comparación es más gratificante que pues que a veces cuando te compras te compras algo o sea ya se ha demostrado científicamente es que sabes que fíjate lo acabas de decir te estás comprando paz te estás comprando tranquilidad satisfacción y fíjate Rupert yo quiero enviar un saludo a todas las personas que luchan contra el cáncer yo tengo una prima ahorita que está luchando pero hay muchas personas que ya están luchando y ya se han curado o que sus familiares ya se han curado San Juanita es oncóloga vamos a bueno en la investigación pero saben que vamos a así ya hemos superado ese problema tan difícil pues tenemos esa experiencia y tenemos ese compromiso con esta familia para poderles extender las manos y apoyarles económicamente y con nuestras oraciones así es a mí me encanta mucho lo que dicen de las cosas materiales porque a veces son cosas que se desgastan ya no sirven pasan de moda pero esta causa realmente es una causa que va a trascender tú como persona tú como humano como hermanos tú vas a trascender al donar al 13 40 20 21 esas cantidades que esa cantidad que falta estamos ahorita en vivo son las 4 46 ya estamos a escasos minutos de terminar y no hemos completado la cifra yo sé que hay que ser positivos tú también debes de ser positivo y tú debes de ser generoso y aportar esa cantidad que nos falta para poder llegar a la meta y como dices doctora San Juanita poder superarla y ese excedente también se va para la familia de Toñito para Toñito para que mejore su alimentación realmente no es excedente nosotros le pusimos 20 mil pesos pensando en lo que es el valor de la prótesis pero nunca sobra o sea no va a sobrar no es excedente y recordar que a nosotros bueno a Caritas le hacen precios especiales y que hay también personas sumándose compartiendo y dando algunos servicios que sí se pueden dar gratuitos la prótesis será con descuento exactamente ¿cuánto cuesta doctora una prótesis? bueno varía según el proveedor pero ten seguridad que el proveedor que nos está apoyando da un buen descuento pero a mí me da mucho gusto que exista esta cadena esta oportunidad de agarrarnos de las manos y poder demostrar que como raza humana aquí en esta región somos solidarios somos generosos y entonces pues tú le llamas el amor no es que los regiomontanos somos maravillosos los norteños tamaulipecos coahuilenses la verdad somos nos cosemos aparte gracias súmate no te quedes viendo sé tú quien haga la diferencia quien cierre esta cantidad tenemos 18 mil pesos 2 mil 2 mil pesos no me digas que no nos puedes ayudar no me digas que no puedes hacer un donativo acuérdate que si das 2 mil pesos puedes decir los voy a dar en 500 pesos mensuales durante 4 meses y cada mes personal de caritas va a ir en las fechas que tú indiques a recoger el donativo y con tu recibo correspondiente y pregunta si todavía hay tazas porque creo que es muy importante tener este trofeo en casa esta cosita de cerámica que tenemos en la mano con un dibujito de caritas con el logo de caritas es el mejor trofeo que hay ojalá que la puedas usar para tomarte un té o un café pero lo más importante es que la pudieras tener en un lugar visible de tu casa para que todos los visitantes lleguen y vean que están en una casa de un generoso en la casa de alguien que sabe compartir aquí está el testimonio tener una taza de caritas es tener la constancia de que eres una persona caritativa y generosa solidaria y en este caso nos estamos solidarizando con un niño precioso que se llama Toñito tiene dos años no te limites que no te duela no te quedes viendo tenemos 18 mil 400 pesos nos faltan mil 600 sé tú sé tú quien haga la diferencia quien nos ayude a garantizarle a Toñito su recuperación absoluta y que tenga su prótesis para que no tenga complejo cuando esté yendo a la escuela cuando convive con los demás tenga deformidad y no se haga una deformidad porque se cierra esa cavidad vamos a hacer un corte esperamos que en este corte te animes y nos marques y ya les diga yo que ya nos llamaste y juntamos el dinero el teléfono 1340 2021 no llamen esta es la historia de un pelado muy macho su hijo y el novio de su hijo Claudio ¿eres eso? continuemos con el éxito en Teatros Versalles viernes y sábado 830 domingo 5 y 8 más de 1850 representaciones de cascajadas de parte de la historia totalmente renovada porque tú lo pediste más noches del fútbol patada patada más lecciones de amor escucha tu corazón y lo que yo juro en tu año no te hace daño más premios fama ya normal cuando puedes callarte quién es mío quién es mío y más volumen 4 ¿por dónde vayas? de lunes a viernes la barra nocturna comienza a las 9.30 de la noche Multimedios Televisión el canal que todos vemos tu adrenalina alcanzará niveles escalofriantes a más de 100 kilómetros por hora a 45 metros de altura Bosque Mágico Coca-Cola trae para ti la primera montaña rusa de alta tecnología en Latinoamérica Primavera 2015 espéralo Zombie Ride por fin llega la aplicación oficial de Multimedios que reúne todo lo que necesitas noticias locales y nacionales en tiempo real reportajes deportivos estadísticas y marcadores también puedes disfrutar de la señal en vivo de Multimedios Televisión y de los momentos más divertidos de tus programas favoritos escucha lo que quieras con nuestras estaciones de radio con streaming en vivo Multimedios en todos lados y a toda hora absolutamente bájala en iTunes y Google Play ¿tú te estás perdiendo esto? ¿por qué no te vienes a divertir así? La comedia más divertida Sex and the Crisis ¡Te esperamos! ¿Y tú qué prefieres? ¿Sexo o crisis? Bueno pues el día de hoy estamos felices y con una sonrisa enorme porque tenemos a nuestro protagonista de una historia que teníamos que resolver un caso de corazón entonces de corazón yo te digo que se resolvió y aquí está Eleazar fuerte el aplauso para Eleazar ¿cómo estás Eleazar? Buenas tardes Buenas tardes Alegría es de alegría ¿Cuándo ¿cuándo te operaron? Hace el mes pasado el día 4 ¿y estás feliz? Claro demasiado ya puedo caminar ya se bajó todo lo hinchado y todo ¿y a la gente? Pues a la gente que nos ayudaron a seguir apoyando caritas para que la demás gente pueda también salir adelante ¿y a toda la gente los invitamos para que sigan ayudando sigan aportando los teléfonos 13 40 20 21 y así como Eleazar podemos cambiar una vida todos los domingos con una acción bonita ¿verdad? Así es Gracias Adiós Pues llevamos 19 mil 400 pesos 600 pesos nada más 600 pesos para juntar los 20 mil ojalá que nos puedas llamar y decir sabes que yo quiero dar 5 mil pesos yo quiero dar 10 mil pesos porque esto va a ayudar a la recuperación de un niño precioso que tiene dos años que estamos viendo aquí está con su mamá ellos son de Reynosa y necesitan nuestro apoyo a Toñito hay que ponerle una prótesis ocular para cuidar la cavidad ocular precisamente y para mejorar su movilidad su vida todos los días su desarrollo y la verdad es que estamos esperando esas llamadas salvadoras que pongan la cerecita del pastel exactamente y no se no digan ah no todavía falta todavía falta ese piquito verdad pero sabemos que usted está viendo este programa y usted está comprometido y Dios se lo ha puesto enfrente para que marque el 13 40 20 21 y podamos concluir diciendo pues que el caso nos faltas tú porque ya se sumaron los triunfadores que han juntado 19 mil 400 pesos decídete los 600 que faltan por los 600 que faltan y ojalá ojalá por lo que sean 10 personas que piensen que son la de 600 y juntemos 6 mil más para juntar 25 26 mil pesos porque esta familia lo necesita lo necesita bastante y ellos están esperanzados ellos están de veras con el Jesús en la boca como dicen igual que nosotros porque ya queremos decir que la meta se cumplió queremos compartir esa felicidad con esa familia hermosa con esa familia guerrera y estamos esperando a ti a ti que me estás viendo a ti que estás viendo esta historia hermosa que seas una persona proactiva no esperes a decir ay de seguro ahorita alguien marca ahorita marca la comadre no 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 marca tú faltan 600 sé tú el ganador sé tú el ganador aquí sí si llamas ganas de seguro así como eso que dicen llama ya bueno llamando ganas oye Rupert y si hay creo que hay programa diferido verdad si hay programa diferido por el cable creo que es el 403 ahí en el canal 403 de cable nos puedes ver y pueden llamar también por supuesto están los telefonistas dos horas después de que termine este programa que es en vivo termina el programa y dos horas más están las 30 telefonistas que están en caritas así es que puedes llamar si estás viendo la repetición pero anímate ahorita si nos estás viendo por favor marca si marca ya señores ya tenemos 20 mil 800 pesos así es que celebramos gracias a todos que son tan generosos que se sumaron a esta de verdad no se van a arrepentir ya vimos los casos de agradecimiento cómo se resuelve aquí en caritas un caso una historia y luego lo grabamos para que ustedes se den cuenta de que llegó su donativo no sólo que tienes tú tu recibo de descibilidad para tus impuestos sino que lo veas dónde está la inversión maravillosa cómo transformaste la vida de alguien ahorita el día de hoy con el milagro de la transformación de Toñito su familia su mamá sus tíos que los están acogiendo aquí en la ciudad pueden estar muy contentos y sus donantes porque se transformaron y sus donantes tenemos cantidad nueva 25 milagro 25 milagro gracias qué maravilla qué maravilla gracias por haber marcado cambiamos la vida de Toñito esto es un milagro que realizamos entre todos disfruta disfruta la paz que esto nos va a dar pronto vamos a ver a Toñito mira ya tenemos 26 mil 300 qué bendición gracias porque esta familia realmente necesita el apoyo necesita la ayuda les decía a la mamá y a la tía de Toñito a toda la familia ya pueden estar tranquilos porque ya tenemos el dinero para comprar la prótesis ocular así es y para ayudarles con transporte y con algunas cosas de las limiterapias yo quiero mandar un saludo muy esperado a todos los hermanitos que están enfermos a todas las personas que están curándose que están en su casa en su cama de hospital que están con la esperanza de recibir la sanación Dios los bendiga en especial a mi prima Mari que Dios te bendiga prima pero a todos todos los enfermitos hacemos oraciones por ustedes para que Dios le dé su bienestar para que les dé fuerza pedirte de favor que si conoces a alguien que tiene una necesidad de salud que no le alcanza el dinero para sus medicamentos que tiene un padecimiento y no tiene para el doctor lo mandes lo encamines a Cáritas 13 40 20 21 Cáritas de Monterrey siempre tiene las puertas abiertas para ayudar a quien lo necesita si tienes problemas de salud si tienes problemas por favor mándanos a Cáritas señores señoras que Dios los bendiga nos vemos la semana que entra tenemos 28 mil 1550 gracias gracias a todos ustedes gracias 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 por ver el video.